Música Bienvenidos a la unidad número 10 de nuestro curso Explorando el Nuevo Testamento. Esta semana continuamos nuestro estudio sobre los escritos del apóstol Pablo y exploraremos el libro de segunda de Corintios, la carta a la segunda carta a los Corintios, los Corintios, Efesios, Filipenses y Colosenses. De cada una de estas obras estudiaremos con detalle la audiencia, la ocasión, el bosquejo, los temas principales, algunos pasajes trascendentales, algo del contexto histórico va a ser explorado también y además de eso, como cada semana vamos a tener nuestras asignaciones semanales. Esta semana, como usted lo ha venido haciendo, tiene como tarea número uno explorar las presentaciones y los artículos que están dispuestos para usted en la unidad. Debe completar la lectura asignada de estos libros, es decir, de la segunda carta a los Corintios, del Epístolo a los Efesios, Filipenses y Colosenses. De igual forma, debe completar la lectura en el libro de Kinner, de las páginas 489 a la 514 y de la 535 a la 576. No olvide hacer las tres publicaciones requeridas de esta semana. Ahora, esta semana no vamos a tener un quiz porque recuerde que el quiz número nueve de la semana pasada tuvo un valor doble. A partir de esta semana y por dos semanas, su examen seccional número dos estará abierto. Puede efectuarlo en cualquier momento, pero antes de finalizar la semana número once. Recuerde que hay una guía disponible en los documentos del curso para que usted prepare este examen. En otras palabras, tiene dos semanas para preparar su examen y puede desarrollar su examen en cualquier día de estas dos semanas. Que Dios le bendiga y que continúe su estudio fuertemente para él. Hasta pronto.